El rector de la Universidad Lasalle, Efraín Calderón Amaya, reportó ayer el secuestro de una alumna de esa institución, identificada como Valeria Sofía Gamboa Enríquez, registrado en el paradero ubicado junto a la caseta de acceso a la Casa de Estudios. De acuerdo con los informes, el secuestro ocurrió a las 14.10 horas, cuando sujetos que viajaban a bordo de un automóvil Chevy color gris, hicieron dos disparos, presuntamente se detuvieron junto al paradero, y obligaron a la estudiante a subir al vehículo, para después darse a la fuga. Casi de inmediato, en respuesta a los reportes a las corporaciones de seguridad municipales, estatales y federales, agentes policíacos llegaron a Lasalle, y una patrulla se estacionó junto a la puerta principal. Además, en el distribuidor vial de las avenidas Colosio y Cabas ubicaron varios vehículos policíacos. En Twitter, la Fiscalía General del Estado, FG, informó que investiga los hechos sobre el reporte de una presunta privación ilegal de la libertad, en agravio de un estudiante universitario en el municipio de Benito Juárez. Infocro ayer mismo se reportó la liberación de un empresario de esta ciudad, propietario de una cadena de barberías, quien fue plagiado el pasado domingo.